El Hotel Años 50, inspirado en los años 50, se encuentra a 15 minutos a pie de la playa de Playa Mar, en Torremolinos, Costa del Sol. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Dispone de habitaciones con una decoración elegante, televisión de pantalla plana y baño privado. El Años 50 Hotel presenta una decoración sofisticada con muebles de diseño y fotografías de estrellas de los años 50 en las paredes. El elegante Bar Chillout tiene una terraza al aire libre y prepara cócteles. El restaurante del hotel elabora platos internacionales con productos de primera calidad. En el gastrobar podrá tomar aperitivos. El Años 50 está junto a la autopista A7, que recorre la costa mediterránea española. El aeropuerto de Málaga se halla a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.